Adultos mayores de la Magdalena Tlatelulco, Tlaxcala, se manifestaron en la capital del estado para solicitar la intervención de las autoridades. Las personas de la tercera edad son usuarias de la casa del abuelo de dicha comunidad y denunciaron que el ayuntamiento les ha quitado las instalaciones, por lo que ya no tienen un espacio para poder realizar sus actividades recreativas. ¡Nunca nos informó! ¡Nomás se metió a las bravas! ¡Y entonces ahora ya no nomás lo que construyó, sino ya agarró todo, toda la propiedad! Ya inclusivamente sacó mucha tierra de allá, ya dejó más enterrado el piso, ya por ahí hizo unas guarniciones muy altas y unos troncos que ya cerró, pero no estamos de acuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias!